Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas. Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto. Hola, queridos amigos. Bueno, ya seguramente a estas alturas ya tienes un plan, ya pusiste objetivos, ya hiciste en parte un diagnóstico de cómo está tu negocio, de hacia dónde lo quieres llevar en este año. Pero algo de lo que quiero platicarte el día de hoy es de algo que se llama la ley de asociación. Y algo que ha sucedido y que lo aprendí a través de la experiencia es que importante es rodearnos de las personas que apoyen la intención, que apoyen este sueño, este proyecto que vamos a realizar. Y te lo platico porque en nuestro caso, cuando José Manuel fue a esa primera reunión, llegó muy emocionado, yo no entendía nada. Recuerda que yo trabajaba como educadora, José Manuel trabajaba en una fábrica de plásticos como ingeniero. Entonces llega y yo lo que estaba esperando es que me dijera que había obtenido un trabajo tal cual, convencional. Ni siquiera me preocupaba el tipo de trabajo que hubiera sido. Yo lo que estaba esperando es un sueldo regular. Y entonces llega, me platica y por supuesto que a mí me causó mucha incertidumbre, no entendí muy bien. Pero bueno, lo vi muy entusiasmado. Pero empezaron a pasar los días y en las primeras tres semanas empezó a crecer mucho mi ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo que es ser un emprendedor. Yo no sabía de cómo hacer negocio propio. Yo sabía de recibir instrucciones, de que me dijeran cuándo era mi periodo de vacaciones, etc. Entonces, de repente empecé yo a mandar mensajes que le hacía, o sea, con la intención de que dudara de que lo que estaba haciendo era bueno, ¿no? Y entonces mensajes tan sutiles como miraditas, como algo de ironía, de repente incluso el sentarnos y a tener conversación directa acerca de que buscara un trabajo convencional, porque debíamos muchísimo dinero. Y obviamente, o sea, imagínate, o sea, toda mi ansiedad se estaba elevando cuando yo veía que las primeras veces salía y en ocasiones llegaba muy sonriente y en ocasiones con cero resultado. Y entonces recuerdo muy bien que José Manuel, en una de estas veces que me puse necia, de hecho creo que fue la vez que más necia me puse, dio un golpe en la mesa, me dio fijamente a los ojos y me dijo, esto lo voy a hacer contigo y sin ti, porque esto es lo mejor para esta familia. Cuando me dijo contigo y sin ti, yo la verdad me sentí como, ¿cómo es posible que me digas que conmigo o sin mí? O sea, ¿de qué estás hablando? Sin embargo, algo que pude detectar y que era muy evidente en José Manuel es que estaba totalmente decidido a lograr revertir esta vida en la que estábamos viviendo, en donde debíamos, donde no nos gustaba, donde estábamos siempre con la incertidumbre de si podríamos pagar las cuentas. Y esa determinación cambió. Por supuesto, al tiempo aprendimos que hay formas y formas de hacerlo. Para mí, también en este conocimiento que yo tenía de José Manuel, cuando pude ver en sus ojos esta determinación, supe que era muy claro, le movía un profundo amor por su familia y en ese momento me patrociné con este deseo, con esta acción, con este gran proyecto que arrancamos y que hicimos, hemos hecho florecer juntos. Y entonces, te lo platico en este momento, porque lo que he aprendido es que hay tres grupos principales en donde tú es muy importante que empieces a poner mucha atención. Número uno, tu familia, en donde vas a encontrar a tu pareja que podrá estar de acuerdo o no contigo, tus hijos, a lo mejor tus hermanos, tu mamá, tu suegra, y de repente empezarán a hacer comentarios, algunos de ellos que te pueden, que van con la intención de alejarte del proyecto que tú estás haciendo, del que seas empresario, de que te decidas a crecer. Y algo que aprendimos a través de este proyecto que tiene esta empresa de desarrollo personal, es lo importante que es aprender a negociar. Y es poder sentarte con esa persona que es tan importante en tu vida y pedirle una tregua, 90 días, o pedirle que ponga un límite y si no, en este momento todavía no confía, te dé el tiempo necesario para que tú puedas mostrar los resultados. O también que tú tengas esta, entendiendo que como si fuera socio, si hay una cuenta de banco de por medio, en donde tú puedes depositar a través de atención, cariño, de detalles con esa otra persona, es como cada que tú tienes estas acciones, aumenta tu cuenta, ¿no? De esa tolerancia, de ese acompañamiento, de esa buena voluntad. Y también la otra persona debe ser depósitos a tu cuenta. Y entonces, aprender a negociar y poner sobre la mesa que esto que tú estás haciendo involucra a toda la familia y es por el bien mayor. Eso es algo muy importante. Entonces, cuando tú logras hacer este acompañamiento o hacer este equipo, te vas a sentir mucho más fuerte y sobre todo si lo logras hacer a través de proyectos en donde ellos entiendan que habrá momentos en donde tiempo que dedicabas regularmente, pues lo estarás destinando a poder lanzar hacia adelante el negocio. Pero que también sepan que habrá otros momentos en donde baja la intensidad, habrá más convivencia y otros en donde celebrarán juntos, porque cada periodo deberá de tener una recompensa, ¿no? Y esa recompensa puede ser con tu pareja, será otras en familia, será otra con tus hijos, pero es muy importante que aprendas a negociar poniendo el bien mayor hacia adelante. Ahora, el tema puede ser, ¿y cuál es el bien mayor? ¿Cómo saber que lo que tú estás haciendo realmente va a ser la carta fuerte del cambio total en la vida de una familia? Y lo que te puedo decir es que en una familia el que tiene la convicción más profunda, siempre llevará el liderazgo. Y si tú logras, si tú sabes que aquí puedes lograr a través de tantos y tantos ejemplos que conoces dentro de la empresa, lo que tú puedes lograr, transformar tu vida desde el fondo hasta llevarlo hasta la cúspide, de la nada a tenerlo todo, de la nada a que sobreabunde, tienes la certeza de que aquí es algo que vas a poder lograr. Y luego viene el otro grupo, que es el grupo de amigos, en donde a veces tendrás amigos desde la infancia, gente con la que has estado mucho tiempo, que te la pasas increíblemente bien, que compartes muchos de sus hábitos, pero también muchas de sus limitaciones. Muchas veces te vas a encontrar que comes como ellos, bebes como ellos, vas a los mismos lugares que ellos van, pero tu vida no mejora. Y posiblemente algunos de ellos no estén apoyando tu intención. Será muy importante que tengas esta claridad para crear esta distancia saludable. No porque no lo quieras, no quiere decir que más adelante no lo vuelvas a ver, pero sí es muy importante que tú puedas cuidar este proyecto que estás haciendo y que no permitas que absolutamente nadie llegue y empañe este propósito, esta acción que nada te distraiga del resultado que tú estás persiguiendo. Y viene este tercer equipo que viene siendo los empresarios. Si tú ya tienes gente inscrita, seguramente dentro de tu propia organización tendrás personas que están contentas en donde están. Muchos de ellos incluso tú al preguntarles, oye, ¿quieres irte a más? Te dirán, sí, sí quiero. Pero al final de cuentas tú lo observas en su acción que realmente no están dispuestos a comprometerse, hablar con más personas, evolucionar, a mejorar sus números, aprender cosas, hacer el esfuerzo. Nada más acuérdate de algo, en la vida, en lo natural, lo que viene siendo cambio, lo que viene siendo esfuerzo y lo que viene siendo compromiso es una constante. Todo lo demás varía. Entonces, de este grupo es muy importante que puedas seleccionar quién es realmente en la acción, quién es en el compromiso, quién es en la apertura, quién es en el dejarse guiar, son personas claves con las que tú vas a poderte apoyar para lograr no solamente sus sueños, sino los tuyos. Y esta lista de este grupo de personas que pueden ser tus empresarios, pero también pueden ser líderes dentro de esta organización, dentro del mundo de esta empresa, que te ayuden, es importante que tú aprendas a ganarte un lugar, a ganarte un poco de su tiempo, para que aprendas qué, cómo piensan, cómo deciden, en dónde viven, cómo deciden, o sea, cómo toman estas pequeñas decisiones. Porque la diferencia está yo muchas veces, cuando pensaba en Jorge, platicábamos, José Manuel y yo, cómo es que él ve oportunidad donde nosotros vemos limitaciones y problemas. Si aprendiéramos a pensar como él pensara, cómo empezamos a acercarnos, estando muy atentos, aprendiendo, observando, cómo tomaba decisiones, cómo observaba las cosas y sobre todo con quién se asociaba. Eso es muy importante. A Jorge jamás lo viste estar cerca de personas ociosas. Igual puede ser, entonces, dentro de tu organización, o gente, asociaciones saludables que te van a ayudar a mejorar tu juego. Si a estas alturas tú haces una reunión de tus líderes y te das cuenta que están con personas que son las mismas con las que hablas de todo el tiempo, que no quieren más, que posiblemente se comuniquen muy bonito, que son gente que quieres muchísimo, tienes que entender que no tiene nada que ver el cariño que tú tienes con una persona, con tus objetivos de negocio. Y aprender a crecer, a que esta lista de personas te ayuden a entrar a un siguiente nivel, que afine tu pensamiento, que te ayuden a vivir en un ambiente que favorezca tu intención. Este año es de soñar en grande, de romper los techos de cristal, y la única y mejor manera de hacerlo es poniéndote cerca, gánate el espacio y la oportunidad de estar cerca de personas que sueñan. Mi realidad, a lo más alto, puedo vencer cualquier adversidad, recuperar toda mi fuerza y luchar, y todo esto es porque está en mí, yo tengo el don, Omni Life.